El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy que el ejército estadounidense tiene contemplado 52 posibles blancos de ataque en Irán en caso de que el gobierno iraní decida atacar algún edificio propiedad de Estados Unidos. El mandatario escribió en su cuenta oficial de Twitter en respuesta a las amenazas de Irán de una fuerte venganza tras la muerte del líder de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani, como consecuencia de un bombardeo estadounidense al aeropuerto internacional de Bagdad. Irán está hablando audazmente sobre atacar ciertos activos de Estados Unidos como venganza por librar al mundo de su líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, acusó Trump ante las protestas por la muerte de Soleimani. El presidente de Estados Unidos mantuvo la postura de la Casa Blanca al argumentar que el asesinato de Soleimani fue una acción defensiva del gobierno tras haberse identificado próximas estrategias en contra de funcionarios y ciudadanos estadounidenses en Bagdad y otros espacios de Medio Oriente. Desde hace varios años, Irán solo ha causado problemas, declaró Trump. Y afirmó que su mensaje de este sábado debe servir como una amenaza de que si Irán atenta contra propiedad estadounidense, ya se tienen contemplados 52 puntos que podrían ser atacados por el ejército de Estados Unidos. Trump adelantó que entre sus puntos estratégicos de ataque se encuentran sitios de gran relevancia para la cultura y vida política de Irán, los cuales serán atacados de forma rápida e inmediata en caso de que Irán responda de forma agresiva a las acciones de Estados Unidos en días previos.